muy buenos días mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores quiero que sepan que hoy estaremos hablando con respecto a una actividad que se estará realizando donde habrán múltiples servicios pero entre esos servicios habrá inscripción para el nuevo beneficiario del programa superate o sea personas que no tengan el subsidio el beneficio o que no tengan la tarjeta se podrán inscribir pero también estarán entregando y tengo entendido que resolviendo problemas con respecto a la tarjeta superante también tenemos el comentario de otras informaciones que tienen que ver con superate también antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que lleguen todas las notificaciones también de le me gusta se le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta verdad porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarnos sin más preámbulos señores a buen tiempo bien vamos a comenzar de manera inmediata con las informaciones miren esta imagen por acá esta imagen tiene que ver con los servicios que se están se estarán realizando presten mucha atención porque quiero que sepan que la actividad se llama un día de la policía nacional con el barrio capotillo la actividad se estará realizando en el barrio capotillo señores entonces dice se ofrecen los siguientes servicios le dije que eran diferentes servicios que se estarían dando en esta actividad dice ginecología y o te o te o te tricia también habla de pediatría medicina familiar cardiología y afiliación a cenaza oigan bien afiliación a al programa cenaza también o sea a al seguro cenaza comedores económico y nepres para la gente de la zona que quieran comprar comida estará inepre también hablamos por acá de de carita de carita felices con la policía nacional eso ya los niños que le pintan la carita y el servicio que como le expliqué con respeto a la tarjeta superate que también se estará realizando por ahí hay otro servicio además en el área en el área 4 de salud estarían hablando de vacunación de desparasitación entrega de proteína a envejeciente y deportista habrá un espacio área de deporte para que los que quieran jugar estarían hablando de baloncesto béisbol y vitilla habrá premio para los ganadores entonces estaríamos hablando que esto sería hoy jueves verdad jueves 18 de febrero 2023 a partir de las 8 de la mañana se estaría realizando en la escuela básica salón ureña calle ser con 16 así que ya ustedes saben entonces por otro lado como le dijimos que que el programa hoy estaríamos hablando de diversas de diversas informaciones verdad aquí hay una persona yo quiero leer un comentario que dice que ya fue a la oficina y dice estaríamos hablando de Leonor García Hernández ella dice yo tengo a mi hijo en la escuela siempre he ido a llevar los papeles y me dice que no están dando bonos estaríamos hablando señores nada más y nada menos que del bono de escolar como dijimos en la transmisión de anoche que el bono escolar no lo están dando valga la redundancia da pena señores que un programa como este y que mucha gente lo espera no estén dando ese servicio por acá tenemos también otro mensaje dice buenos días santos bendiciones para usted y lo suyo santo yo no he cobrado el mes de enero pero todavía no me pasa y me dijeron cuando fui a reclamar me dijeron que mi depósito estaba ahí la comida señores este es un tema que yo de manera particular quiero tratar y es que ya estamos cansados del mismo problema que cuando las personas van a a las oficinas siempre los fondos para la para las personas que que atienden la oficina siempre los fondos están pero cuando los beneficiarios van a consumir nunca están y esto es un problema que hace bien yo creo que no es necesario abundar mucho porque es un problema que se viene arrastrando desde mitad del año pasado y todavía no se ha solucionado por acá tenemos otro comentario dice Elizabeth Cordero pasé mi tarjeta del mes de enero y no tenía nada fui al Bravo y cuando llamé al call center me dijeron que tenía comida y en el super me dicen que no que no tenía nada wow que desorden ustedes entienden señores que desorden y esto es esto yo se lo leo a ustedes para que vean que yo a veces las cosas se las digo no es ni siquiera porque me lo dicen es que es una realidad que está pasando están pasando a nivel nacional tenemos otro mensaje por acá de Rosa Rodríguez dice buenos días bendiciones yo fui hace cinco días a pasar la tarjeta para el gas y me dijeron que estaba bloqueada y que nunca me había fallado la tarjeta que pasa con eso señores quiero que sepan que hay mucha tarjeta hay mucha tarjeta que se bloquearon en estos días en reencarnación entrar a ADES en línea un problema con cómo se entra ahora eso le traigo este comentario porque quiero que sepan que recuerden que la plataforma de ADES en línea estaba fuera de servicio estaba fuera de servicio y después que la pusieron en servicio de nuevo hay mucha gente que está teniendo inconveniente para entrar incluso algunos que estaban activos antes ahora cuando entran le dicen que su tarjeta está desactivada vamos a ver ustedes saben muy bien que yo siempre mando unos cuantos saludos en los directos como no hicimos en directo como quiera voy a mandar unos cuantos saludos tenemos a Libis Rodríguez buenos días Libis también Antonia Polanco buenos días eh Joca Rodríguez Musi buenos días Antonia Polanco de nuevo dice Damari Guerrero saludito Siriaco Flete buenos días Zenel Lapayán buenos días Josefina Reyes estrella y un saludo especial para todo el que vea este video valga la redundancia eh quiero que sepan que nosotros eh como es nuestra costumbre hoy estaremos eh subiendo una información que es extraordinariamente importante a las 12 del mediodía así que yo espero que no yo espero que que vean el video y recuerden que en el día de ayer nosotros pusimos hicimos un video tutorial que tiene que ver con con lo que es eh el registro de de hogares eh lo estaremos dejando en la descripción de este video también vamos a hacer otro video que tiene que ver con la recuperación de contraseña en caso de que te haya hecho el registro de hogar y quiera iniciar sesión para entrar y ver las informaciones lo puede hacer y les vamos a enseñar cómo se recupera la contraseña también dentro de este video tutorial nosotros vamos a estar dejando eh un video tutorial de los envejecientes un video tutorial de cómo usar la plataforma de Hades en línea a partir de ahora nosotros vamos a buscar la manera de que en todos los videos señores en todos los videos estén estén eh lo que es los tutoriales más importantes que nosotros siempre hacemos así que ya ustedes saben para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes eh se les quiero mucho y nos vemos más tarde que nos vemos en el próximo video